Por la oportunidad vamos a hacer los servicios de un servidor de aplicaciones Y que se lo guiará remotamente Un usuario que está dentro del dominio, que pertenece al dominio Bien Tenemos tres máquinas La primera que es el DC La segunda que es un servidor secundario donde va a estar instalado el app Y un cliente Y aquí nos vamos a loguear con el administrador Aquí nos vamos a loguear con su clave 80 grados Arroba Bien Aquí en el primer servidor vamos a crear un grupo Y dentro de los grupos vamos a crear a tres usuarios Que van a poder entrar remotamente desde un cliente Y hacer uso de las aplicaciones Como el PowerPoint O como el Word De Office Bien Aquí vamos a esperar un poquito más Porque mi máquina no es tan potente Ambas Las tres máquinas están Estoy usando VirtualBox Para virtualizar las tres máquinas Las tres máquinas se encuentran En Se encuentran en En red interna Los tres Y aquí Vamos a Aquí yo ya lo he hecho Ya Vamos a ver Que carga un poquito más Bien Entonces Vamos a ver Los Vamos a ver acá A los usuarios Y equipos De Active Directory Aquí hemos creado un grupo Que se llama GAP Si Grupo APP Dentro de este grupo Que podemos encontrar A los miembros Que se llama Carmen Deza Una de ellas La otra se llama Rita Linares La otra se llama Roberto Flores Bien Cerramos acá Los cuales también Tienen acceso A lo que son A lo que es Acceso remoto Por medio De esta directiva Vamos a minimizar aquí Vamos acá Creo que era aquí A ver Preferencias No, 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 no Aquí no Aquí no Directivas Configuración de Windows Vamos a abrir Y vamos a configuración Configuración de seguridad Directivas Directivas de cuentas Directivas locales Directivas de asignación De derechos Y buscamos El que dice Que dice es Permitir El inicio de sesión local Hacemos doble clic Y ya aquí está Nuestro grupo Ya creado Ya le hemos agregado Igual Pasa aquí Con permitir Inicio de sesión A través De servicio remoto Vemos Ahí está Nuestro grupo También Ya están Adentro Y cuando Hayamos hecho Eso Ya hemos agregado A las personas A este grupo Hacemos un GP Update Slash Espacio Slash Force Le damos enter Y va a actualizar Las políticas Que hayamos Hecho Cerramos aquí Minimizamos acá Y A ver A ver Ajá Vamos a ver Si ya está Vamos aquí A usuarios Y equipos Y ahí está Ahí está Roberto Linares Con toda la gente Una vez creado El grupo Los usuarios Y le hemos dado acceso Para que tenga acceso remoto Mediante el escritorio Nos vamos ahora Minimizamos acá Y nos vamos a Al servidor 2 En este caso Vamos a Loggearnos Administrador Arroba El nombre De Nuestro dominio S-C-O soto.com la clave la clave del administrador principal del primer del primer servidor y le damos la clave 80 grados arroba para esto los tres tienen que estar dentro de lo mismo los tres están mirando los tres vamos a ver ahora aquí dentro de este servidor secundario vamos a instalar el app el escritor remoto y vamos a instalar también el office toda la paquetería de office para que el cliente pueda hacer uso de estas herramientas ahí está prendiendo vamos a esperar un poquito más cuando instalemos el office vamos a tener que a ver aquí está el excel el word el famoso word y el powerpoint es lo que exigía el profe y salimos de acá vamos ahí ya hemos instalado el office este se reinicia el equipo y aquí recién vamos a ir acá cerramos esto vamos por acá vamos aquí en administrar para agregar roles y características y aquí vamos a ir a instalación de servicios de escritorio remoto vamos a ir a la siguiente acá siguiente y siguiente esta parte ya no porque cuando y como ya está instalado ya está instalado esta parte ya no ya no requiero hacer todo esto bien voy aquí servidor de escritorio remoto vamos aquí a ver ahí está propiedades servidores que pasó bueno parece que no volúmenes aquí estamos recorriendo un poco las las partes recursos compartidos vamos acá vamos acá vamos a Bueno, y aquí vamos a instalar el servidor Descrito de remoto Un ejemplo Siguiente Inicio rápido Siguiente A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Server 1 clonazo Oh, no está disponible Seguro que se ha desconectado A ver No está disponible Que no Server 1 clonazo, está bien Bien Nos habíamos quedado en que Nos hemos logueado como Eh... Al segundo servidor Nos hemos logueado con El usuario del administrador Arroba Y el nombre del dominio Y este administrador se ha logueado como si fuese el usuario del primer dominio principal Y ha entrado Y ha instalado Este... La aplicación app Esto de acá ¿Sí? Servidor de escritorio remoto Y le ha generado todo esto, ¿sí? Servidores Colecciones Colecciones Y por último Ha creado esta parte de acá que se llama Quick Sessions O... Colección de acceso rápido De sesiones rápidas O cortas O cortas Y se ha publicado esos dos El PowerPoint y el Word Bien Y ahora Vamos a probar Con un clientito ¿Dónde está el cliente? Aquí estás Vamos a ver Vamos a cambiar el usuario Vamos a ver con quién nos Nos logueamos A ver Quién está por aquí Vamos a hacerlo con Carmen A ver Carmen Vamos a poner su clave Carmen 1480 Arroba Ay, creo que me pasé Carmen En 1480 Arroba El cual debe iniciar Ajá Oh, creo que me olvidé Aquí poner esto Vamos a seleccionar A la Propiedades A la mesa de remoto ¿Quién están? Ya están Ya están A ver Vamos a agregar Aquí a la gente Al grupo Ahí está GApplications Es el nombre que le puedo Vamos Ajá Ya está Aceptar Y vamos a Un CMD Vamos a actualizar Las políticas O los cambios GPUPDATE Espacio Slash Force Vamos a ponerla acá Que esté siempre presente aquí Vamos a anclar el programa Cerramos acá Cerramos 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 Listo Una vez hecho acá Vamos a loggearnos Otra vez Ejecutar Al servidor Al segundo servidor Que tiene la dirección De 122 122 128 110 3 Y ahí estamos Ahora Nos vamos a Vamos a ver Vamos a ejecutar Los programas Ahora Bien Espero que no se caiga Ninguno Vamos a la página Principal Cerramos Cerramos Esto de aquí Nos vamos acá Aquí podemos poner La IP 192 168 110 Punto 2 Slash RD Web Esa es la dirección IP Del primer servidor Del principal Vamos a ver 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 otra vez, ¿verdad? hay no, 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 aquí es 3 me he equivocado, ahí es el 3 porque va a entrar a las aplicaciones o va a usar las aplicaciones que están instaladas en el segundo servidor vamos, vamos no dice que vayamos acá no recomendado dice bien entonces vamos acá ponemos el dominio ss backslash el nombre de la persona que se loguea Carmen su clave y inicia sesión y aquí está powerpoint y word permitir que el equipo remoto tenga acceso a los siguientes recursos en mi equipo lo voy a desmarcar a ver aquí dominio a ver Carmen y la otra Carmen y la otra ya que están iniciando espero que no se cierre ningún servidor si no se cae todo ahí está el Word, ahí está abriendo el Word vamos rápido antes de que se apaguen las máquinas virtuales en resumen en el primer servidor hemos creado un grupo hemos creado otros usuarios dentro de ese grupo hemos puesto a a los tres usuarios Carmen Deza, Rita Linares y creo que se llama Roberto Flores me parece el tercero y después en la segunda máquina servidor hemos instalado lo que es lo que es las aplicaciones las aplicaciones de las aplicaciones por medio del escritorio remoto para que para que en el tercero la tercera máquina virtual que viene siendo el cliente desde ahí se loguee Carmen Deza o Rita Linares o cualquiera de los tres antes mencionados y se loguean a través de sus cuentas de sus propias cuentas hacia el servidor 2 donde están instalados toda la paquetería de Office y aquí está una demostración en la cual Carmen ha ingresado y ya está haciendo uso de la aplicación ahí está ese es por favor y ya está y eso es todo por ser servido y nos vemos en clase y gracias por ver el video y saludos en casa gracias